Están haciendo unas competencias montadas en burro, saltando obstáculos de burro, o sea de gallinaza, bultos de gallinaza y los saltan. Y fíjate lo más particular, o sea, después del último obstáculo están los carniceros con sus afilados y brillantes cuchillos, con las miradas de asesinos, esperando a que el burro termine de saltar para ser degollado de una manera traicionera, hendiéndole y blandiéndole el puñal y el mataganado a estos burros. Pues es una denuncia que estoy haciendo, porque en realidad a mí, o sea, a mí los burros me importan un chorizo. Donde haya burros, madre, el país está atrasado, pues, y aquí hay mucho burro. ¡Burro, marica! ¡Burro, marica! ¡Burro, marica! ¡Burro, marica! ¡Con burros serás! ¡Pero burros hagas! Pero a mí póngame una, a mí póngame un guacal de cerveza y tres botellas de whisky a ver quién me tumba. Ahí, ahí estoy a nivel mundial. Voy a decir que estoy triste en Facebook. ¡Colombiano, burro campalano! ¡Con burros serás! ¡Pero burros hagas! El pene es el órgano masculino importante para la micción y la relación sexual Su anatomía externa está compuesta por el escroto, el cuerpo, el glande y prepucio sin mencionar otros detalles El prepucio es una capa de piel suave que rodea al pene con la intención de proteger y cubrir al glande Sin embargo, el prepucio puede desarrollar problemas en diferentes edades Desde niños hasta adultos, por esa y otras razones, nace la circuncisión No es de maluco si me lo machuco y encima el dolor me talla el buco Quédate por hacerme la circuncisión 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 Yo soy un hombre, tú eres mujer Te lo suplico, déjame ver Solo quisiera pedirte que por favor te des el placer Oh, de tristetas en mi cara Oh, déjame escribir tu desier No lo suporto, no puedo más Vivir con esta curiosidad Me di con sangre cubierto Que si me te das por favor, por eso Quiero verte entre mis brazos Quiero cantarte esta canción Oh, de las dos cosas que me han gustado No hay mi vida por eso ¿Qué vamos a parchar al alto que doy o qué? No, Matic Hoy allí saqué una cotorrea Hoy me pegaría una bea Hoy en el pecho me che una crema Hoy tengo escalón fríos y tos con flema Hoy me figuro que alarme la casa Nada más que acerqué alarme la casa Hoy no tardo, hoy soy buco gripe Hoy no debo, hoy soy buco gripe Callo de pollo Algo que te traje el bollo Me sueno, me sueno Soy rojo por el reino Hoy vivo la vida Si te lo creo Tengo cuenta de fiebre Voy a darme un cuate de febre Voy a meterme en la narra Y a ponerte en la pijama Hoy no tardo, hoy soy buco gripe Hoy no bebo, hoy soy buco gripe Hoy me duermo, hoy soy buco gripe Y nunca me vuelvo a despertar En las ocho empieza la ley C, ¿qué es así? No, estoy convencido Va a tomar y tomar y seguir tomando Hasta morir Es que mi enamorada me ha dejado Para mí es más importante El problema que yo tengo Con mi enamorada Que el problema fue el país Es de las ocho de la mañana El sábado ¿La van a seguir ustedes? Por supuesto La ley seca La ley seca La ley seca Hoy no se va a entender La ley seca La ley seca La ley seca Voy a ignorar porque No puedo vivir sin tomar No encuentro la felicidad La ley seca La ley seca La ley seca Voy a ignorar porque No puedo vivir sin tomar No encuentro la felicidad Voy a ignorar porque ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no vienes a mi casa? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, papá y a la mamá! Muestrame la cola, muestrame la cola, muestrame la cola Por favor, dime que sí, mamá Castiga, me o sí, mamá ¿Por qué no podemos jugar? ¿Por qué no podemos jugar? Envícate a casa, envícate a jugar Al papá y a la mamá La mamá, la mamá, la mamá, la mamá La mamá, la mamá Yo no quiero ser un sobreviviente De la nueva ola de gente decente Leo cuatro libros y ya soy pidente Todo en mi Facebook es inteligente Yo no quiero ser Fónico, formista Yo solo quiero estar Contra la jugueta, optimista Votámonos capucha y vamos a la lucha Salgamos a la calle a quitar verdad Fondo con la piedra, fondo con el chorro Fondo de quien estoy, tumbando un porro Yo no quiero ser Fondo que exista Yo solo quiero estar Contra la jugueta, optimista Fondo de quien fuera ¿Por qué? Fondo de quien sea C-